Buenas noches con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesucristo, en esta noche me postro ante Ti, reconociendo Tu grandeza y Tu amor infinito. Te doy gracias por este día que llega a su fin, por las bendiciones recibidas y por las lecciones aprendidas. Encomiendo a Tu cuidado a todos aquellos que sufren, que están solos enfermos y te pido que les brindes Tu consuelo y Tu sanación. Ilumina mi camino Señor y guía mis pasos en esta noche oscura. Fortaléceme con Tu amor y Tu fortaleza para que pueda enfrentar los desafíos que me esperan con valentía y confianza en Tu protección. Perdona mis faltas y pecados y ayúdame a ser mejor cada día, a vivir según Tu voluntad y a seguir Tus enseñanzas de amor y misericordia. Encomiendo a Tu amor maternal a la Iglesia, a los líderes de las naciones y a todos los que buscan construir un mundo más justo y fraterno. Que Tu luz ilumine sus mentes y sus corazones y los guíe por el camino de la verdad y la justicia. Oh Jesús Redentor del mundo, te ofrezco esta noche como un acto de adoración y gratitud y me encomiendo a Tu cuidado amoroso. Que Tu bendición descienda sobre mí y sobre todos los que amo y que Tu paz inunde nuestros corazones y nuestras vidas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.